Carmen Salinas es ingresada a urgencias tras sufrir un derrame cerebral y estar en coma. La actriz fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México para intentar recuperarse de sus padecimientos de salud. Carmen Salinas es una de las artistas más queridas por el público. Gustavo Abriones, sobrino de Carmen Salinas, reveló detalles del estado de salud de la querida actriz. El joven, así como la nieta del artista, subrayaron que su familiar está en coma y apoyada de un ventilador luego de sufrir un derrame cerebral. Los órganos de la exproductora de aventurera están funcionando de forma normal y seres queridos están en la espera de ver cómo progresa su estado de salud. Los primeros informan a Rojan que Carmen Salinas se sintió mal a las 22 horas de este miércoles después de cenar, por lo que fue trasladada al hospital en la madrugada. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. Los médicos nos han dicho que estuviéramos aquí al pendiente del diagnóstico delicado. Les pido que sigan orando por ella. Estoy destrozado por lo que está pasando, expresó Gustavo desde el hospital donde se encuentra Carmen Salinas. Familiares expresaron que el estado de salud de Carmen Salinas es delicado. Gustavo Brenner reveló que el detalle médico del artista se le ha dado a conocer este día en punto de las 19 horas. A muy temprana hora, los seres queridos de la mexicana confirmaron la llegada de Carmen Salinas a una sala de terapia intensiva. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que emitía expresa a la prensa, se les mantendrá informados sobre el estado de salud y su evolución, comentó el sobrino. La actriz mexicana Carmen Salinas Lozano, originaria de Torreón, Coahuila, fue hospitalizada a la madrugada de este jueves debido a un derrame cerebral, de acuerdo a lo que dio a conocer el sobrino de la también política. Salinas es conocida por ser protagonista de una decena de telenovelas y películas. Ingresó a un hospital en la Ciudad de México y tuvo que ser conectada a un respirador artificial. Informó Carmen Plasencia, nieta de la celebridad, e indicó que su salud empezó a decaer la noche del miércoles en su casa. Mi abuelita quiere mucho a su público y a sus compañeros. Mi abuelita siempre ha sido una mujer cariñosa y amorosa y gracias por esa reciprocidad, añadió Plasencia en una entrevista para un programa de televisión. La familia ha mencionado que la primera actriz se encuentra muy delicada. Los doctores le han pedido que no abandonen el hospital donde internaron a la reina de las aventureras. Carmen Salinas es una actriz y productora mexicana que nació en Torreón Cacuila en 1933. Debutó en la televisión mexicana con la telenovela La Vecindad. Sin embargo, se convirtió en un ícono del cine de Ticheras, tratadas de vida a la corcholata. Esperamos la pronta recuperación de la actriz y que este suceso quede en un mal sabor de boca y todo se solucione pronto.